¿Qué es el Río Tercero? Me parece brillante, es una idea muy buena. Participé en una reunión de comercios a cielo abierto. Me gustó la propuesta, el proyecto que tienen. Me encantó y es muy positivo para Río Tercero. Pero tenemos, me parece, que ir... Eso de sacar las islas también me parece positivo, ¿no es cierto? Porque agrandamos y dejamos bien el espacio como tiene que corresponder para los vehículos. Pero te decía, me parece que tenemos que cambiar ideológicamente ya sea el comerciante y los consumidores en ciertos aspectos para llegar al comercio, decirlo abierto también, ¿no es cierto? Porque acá nosotros lo que tenemos es una cultura, una política, ¿no es cierto?, de Río Tercero, de que vos salís a dar una vuelta, la famosa vuelta del perro que se le dice, a la tarde del domingo y tipos 7, 8 de la tarde hay entre el 50 y el 60% de vidrias cerradas, apagadas las luces. Entonces no le estamos dando el brillo que Río Tercero necesita. Por eso me parece que tenemos que empezar a cambiar esa política para llegar a lo otro, ¿no es cierto?, que va a ser muy importante. Me parece muy positivo el comercio de cielo abierto. Quizá la sugerencia a los comerciantes de tomar la modalidad de abrir sus persianas y de iluminar sus comercios, pero la contracara tenemos los costos que tiene iluminar las vidrieras que ellos ya lo adujeron en algún momento, y por otro lado las situaciones de vandalismo que van viviendo. ¿Cómo se puede amalgamar las dos cosas? Sí, mira, bueno, los otros días estaba casualmente hablando con otro medio y me parece que acá en Río Tercero, para hacerlo grande, tenemos que juntarlo todas las instituciones. Los gremios, municipalidad, centro comercial, todas las instituciones necesarias, juntarse y ver cómo podemos ayudarlo a Río Tercero para que sea grande. Por ejemplo, la misma cooperativa también, ¿no es cierto?, o sea, ver qué se puede reducir, ya sea electricidad, la luz, impuestos, los mismos alquileres también, regularlos un poco también, porque la gente se está yendo del centro, se está yendo por una cuestión de costos. Y van y abren la despensita en su propia casa, y ahí reducen muchísimos costos. Entonces me parece, ¿no es cierto?, que sí, el tema se está hablando, pero no se ha terminado de hablar y no se ha ido a profundo, como se dice. Entonces me parece que tenemos que juntarnos, charlar todo, porque las palabras a veces se las lleva el viento.